Estamos concentrados, en primer lugar, en clasificar el Mundial. Tenemos que crear una identidad. Todos nuestros rivales tienen mucha dificultad en enfrentarnos. Es la primera vez que Paraguay puede ir al Mundial. Yo pienso que hay muchas cosas en juego, entonces estamos concentrados, en primer lugar, en clasificar el Mundial. Tenemos que crear una identidad. Equipo bien organizado, que sabe controlar los momentos de juego y dejarnos una buena impresión. Todos nuestros rivales tienen mucha dificultad en enfrentarnos. Todos los principales rivales están un poco adelante de nosotros. Por el tiempo de trabajo, están siguiendo un proceso. Todos jugaron mucho. Estamos haciendo las análisis para poder encontrar el mejor camino y trazar las mejores estrategias para los partidos. El grupo está bien concentrado, disciplinado, aceptando bien las direcciones que estamos pasando para ellas, porque vamos a tener ya una primera partida contra el ofitrion en su casa. Vamos a jugar con 40 mil personas. Entonces estamos intentando trabajar mucho el aspecto psicológico, preparando a las chicas para este momento. Gracias. 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 Gracias.